Buenos días, saludando a toda la gente del estudio, un saludote para todos ustedes, nos vinimos al Valle, Félix, por si no se nota, ahora sí hay naturaleza. Flores, unos árboles muy hermosos, y también pues saludos a todas las familias que están reunidos en este ejido, porque hoy vamos a escuchar al grupazo Todo Norte, mi querido Lucho. Claro que sí, mi raza, estamos en el ejido Guerrero, dándole a todo dar, a toda la fiesta, andamos con el Argüendi al 100%, nos vemos hoy a la 1 de la tarde, y aquí mismo, en Canal 3 Televisa, mi raza. Por cierto, un saludo muy cariñoso a tu papá, que hace ratito lo vimos ahí, un poquito de lojecitos, Raúl, y tuvimos la oportunidad de saludarlo, así que, tres gruperos a la 1 de la tarde, recuerden, quédate todo el día con la programación de Canal 3. ¡Cierro, mi raza!